Bueno, seguimos en las alternativas de esta agrotendencia 2014. Nos acompaña ahora Tomás Bulat, economista, bueno, analista. Tomás, ¿cuánto tiempo se puede resistir esta brecha? Que es de pocas horas, pocos días, pero más del 80%. ¿Cuánto se puede resistir? No, no podés aguantar mucho tiempo, porque... A ver, básicamente vos Tomás... ¿Qué sabemos todos? Que el valor del dólar paralelo es el futuro del valor del dólar del oficial. Y entonces, mientras más alta tener la brecha, yo supongo que tengo que decidir importar algo. Para armar una cosechadora necesito importar componente. Hoy decido la importación y la tengo que pagar dentro de 60 días. ¿A qué dólar? Si la brecha es chica, si está en 20, 25, bueno, puede subir un poco más, un poquito menos, pero está a su límite. Si la brecha es 90, ¿y qué hago? Y mirá, parémoslo, no lo sé. Te paraliza la economía la brecha, entonces tenés que resolverlo, definitivamente. ¿Devaluación otra vez entonces? Sí, del tipo de cambio oficial, claramente. Pero el problema es la inflación. O sea, el problema es que el tipo de cambio se quedó fijo desde febrero, desde enero, y la inflación va a 2% mensual, entonces vos no podés sostenerlo fijo. Te estás convirtiendo de nuevo en el país más caro del mundo desde las exportaciones. Así que claramente vas a tener que subirlo. Duró poco entonces la devaluación de enero. ¿Meses? Y fue un golpe muy fuerte, digamos. No, no fue un golpe muy fuerte. ¿De 4 a 8? Sí, no, no, fue de 6. Acuérdate que había sido a 6, fue a 8. No, fue 22%, digo. Es mucho para un país. Si la inflación fuera 4, 22 es un montón. Fue una inflación de 40, 22 es la mitad. Claro. Entonces, devaluación es mucho en relación a qué. Las devaluaciones son importantes, son una función de la inflación. Porque, a ver, hay que entender que hay un componente que se llama inflación y otro componente que se llama devaluación, que son dos cosas distintas. A ver, suponete que yo te invito un café a vos hoy y cuesta 15 pesos el café y el dólar está a 15. Con un dólar compro un café. Nos juntamos en el próximo agro tendencia dentro de un año. Te invito un café y el café está a 20. Si el dólar está a 20, ¿devaluó? No. Con un dólar sigo comprando qué. Un café. Es decir, el dólar subió porque subió todo. Eso llama inflación. ¿Cuándo habría devaluación? Cuando yo con un dólar compro dos cafés. Entonces, el dólar paralelo no subió mucho más. Ahora está un poquito más alto. Pero digo, a 14,80, a 14,50 subió lo mismo que la nafta. Entonces, el componente de devaluación no es tan alto. El componente grande es inflación. Por eso, una suba del 20% con un país que tiene 40% es poco. Tomás, el sector agropecuario suponte se hizo cargo de la importación de energía, que es una cifra grosa. Alguien te paga la luz, olvídate. La carga impositiva, ¿hacia dónde fue? ¿Qué se hizo con el resto? A ver, lo fuerte, cuando vos ves el gasto público, lo fuerte sigue siendo jubilaciones y pensiones, que es lo gordo. Vos pensás que pasamos de 3.800.000 personas a 5.500.000 de jubilados. Y después tenés subsidios, sobre todo la electricidad y el gas. Y el 80% de esos subsidios va a Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y eso hay que cambiarlo, claramente. Eso hay que cambiarlo. Vas a tener que empezar a bajarlo. Porque está creciendo una tasa de más del 50% anual. Y eso es muy difícil de sostener. Hubo un intento de sinceramiento, pero no funcionó, digamos. Mini intentos. Como todos los intentos son mini, digamos. Para el nivel de desequilibrio que tenés, estos minis son mini. ¿Y un fin de año con muchas dudas? ¿O qué se puede ver? Yo tengo mis temores, digamos. Los diciembre no me gustan nunca en Argentina. Vienen muy complicados. Este año económicamente viene más complicado. Viene el año electoral. Entonces yo digo que yo estoy muy preocupado por diciembre. ¿Qué pasa? Uno puede tomarlo al estilo Barrio Nuevo, este tipo que suena de una amenaza. Yo digo que, dada la experiencia argentina en diciembre, se hay que tener cuidado. Y yo espero que los intendentes, con los gobernadores, con el gobierno nacional, trabajen en conjunto para que diciembre sea lo más tranquilo posible. Es decir, que prioricen la paz social por sobre las internas. Si hay internas, la paz social se puede complicar mucho. Gracias, Tomás. Gracias a ustedes, es un placer. Gracias, Tomás.